Música Esto es Cantándote Cuento El cuento de los castaños dura muchos, muchos años El cuento de los cipreses Antonio Rubio, que se lo recomendamos para que lo tengan en casa Y esa canción que ustedes escucharon De cuánto dura un cuento Es de ese libro Ponmelo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí Ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Un programa en donde los niños viajarán a todos los lugares posibles Con cuentos y canciones Junto con la magia de Cornio El unicornio Dando inicio desde este lunes 4 de mayo A partir de las 6 de la tarde Escape Cultural habló en exclusiva con Claudia Curiel Y Alexander Gamboa Para darnos detalles La idea del proyecto no nació Porque queríamos permanecer cerca de los niños De sus familias, de los profesores De las bibliotecas y bibliotecólogos A los que siempre hemos acudido Antes en presentaciones en colegios, organizaciones y festivales Por eso es que nació esta idea Cuéntame Claudia ¿Cómo te sientes de formar parte de ese proyecto? Me siento muy feliz de poder estar en contacto con toda la gente Que siempre escucha los cuentos y seguir contando cuentos y seguir sacando nuevos cuentos Cantándote Cuento no solo tiene este mundo de viajes para los niños Sino también muchas cosas más Cantándote Cuento es Cuentos musicalizados, canciones infantiles Vamos a tener versos, poesía infantil Y vamos a tener acornio también ¡Guau, mi acornio con mi acornio! Y otras sorpresas más que van a venir después en el camino ¿Qué es lo que se busca con Cantándote Cuento? Se busca que pasemos un momento en familia Educar, educar y sobre todo que sigamos jugando a pesar del encierro Que sigamos aprendiendo a pesar del encierro Y que sigamos sacando sonrisas ¡Ja, ja, 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 claro! Mejor del mundo es reír, reír Alexander Gamboa lleva el rol artístico del proyecto Alexander, tú llevas el rol artístico del proyecto ¿Cómo te sientes ante ello? ¿Y qué tan importante es la música en sí? Me siento muy feliz de formar parte de este proyecto De trabajar con Claudia Que es una excelente narradora Que tiene mucho carisma para llegar a los niños Y es excelente persona Así que está genial La parte artística del proyecto La llevamos en equipo Entre Claudia y yo Y tenemos un invitado especial en todos los programas Por supuesto que es Cornio el unicornio Que también aporta sus ideas La música es muy importante en Cantándote Cuento Porque le suma a cada una de las historias Melodías Y cuando sumamos melodías a una historia Lo convertimos en canción O a un poema Y entonces cada una de estas canciones De estos poemas También tienen esos mensajes Que hacen que a través de la música Se vuelvan más poderosos y mágicos ¿En sí cuál es el objetivo? El objetivo principal de Cantándote Cuento Es entretener y al mismo tiempo educar Y para ello pues Contamos con grandes historias Con muchas canciones Y con la ayuda de nuestro amigo Cornio El unicornio Finalmente Cornio expresa su emoción De formar parte del proyecto Y te dice ¿Por qué no te puedes perder Cantándote Cuento? Cuéntame Cornio ¿Cómo te sentiste cuando Claudia y Alexander Te invitaron para formar parte de ese proyecto? Muy feliz Yo los conocía a ellos recién llegando al Perú Y me parecía que hacían un trabajo genial Contando cuentos por ahí Con los niños Y pues Yo los seguía con muchísima atención Y me emocionó mucho Cuando me dijeron que formara parte de su proyecto Porque a mí también me gusta Contar chistes Contar cuentos Y también me gusta un poco cantar ¿Ah? ¿Ah? Mi misión Pues compartir con los niños Hacerlos reír Y que también puedan aprender algunas cosas Viendo nuestros programas de Cantándote Cuento ¿Por qué la gente de escape cultural No se puede perder Cantándote Cuento? La gente de escape cultural No se puede perder Cantándote Cuento Por nada del mundo Porque en este programa Nosotros vamos a llevar El conocimiento El aprendizaje Y muchas cosas importantes Para los niños ¿Ah? 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 Un gran saludo para toda la gente de escape cultural Los invitamos a ver Cantándote Cuento los días Lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde Y también Escape cultural Luis Alberto Corredor EFIO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!